Este certamen organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque se prolongará hasta el jueves, cuando tendrá lugar la entrega de premios en su sede, el Palacio de los Gobernadores. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, dio la bienvenida a los asistentes a la proyección inaugural junto a la Edil María del Mar Collado y al director del certamen, Esteban Gallego. Previamente los tres visitaron la muestra con los carteles de las 10 ediciones de este festival que se pueden disfrutar en el patio del Palacio de los Gobernadores. Participan en la décima muestra de Cine Super 8 y 16 milímetros un total de 11 películas, siendo cuatro de ellos de 16 milímetros y otros siete de 8 milímetros procedentes de Alemania, Argentina, Reino Unido y España. Se trata de siete películas experimentales, un documental y tres de ficción. Todas ellas se pueden disfrutar a partir de las 8 de la tarde en la sala de proyecciones quimera del Palacio de los Gobernadores.